¿Quién controla el mundo? ¿Quién te controla? ¿Quién controla tus decisiones? Nos gustaría pensar que somos nosotros, pero no es así. Nuestro objetivo es responder a esas preguntas. Cazadores de misterios. Control. Soy Jimmy Church. Siempre he apoyado las teorías de la conspiración y formo parte de una red de buscadores de la verdad. Lo investigamos todo. Desde los ovnis hasta el gran hermano. Y para encontrar la verdad necesitamos llegar hasta el fondo. ¿Quién controla realmente nuestra vida cotidiana? ¿Existe alguien que maneje nuestros hilos? Quiero respuestas. ¿Nunca os habéis preguntado quién tiene realmente el control? Continuamente. Hay muchas fuerzas que actúan como vectores invisibles, ¿vale? Y controlan lo que pensamos, lo que nos gusta. ¿Qué hay por debajo? Internet. Y el control de Internet significa poder controlar las fluctuaciones de todo el conocimiento. Pero lo más interesante de Internet es que además es un espacio en el que las personas pueden controlar el mensaje en sentido opuesto. Pueden dar voz a quienes no la tienen. Podemos aprovechar Internet para darle otros usos. Ahí es donde entra Anonymous. Al principio, era un grupo de cerebritos aburridos que sembraban el caos y gastaban bromas. Y dieron un par de golpes increíbles. Con el tiempo, se dieron cuenta de que podían controlar el mundo. Si andas por ahí haciendo cosas malas, serás atacado por Anonymous. Pensemos en el caso de Isis. Tras divulgar vídeos en los que quemaban a personas enjauladas o decapitaciones, Anonymous fue directamente a por ellos. En cierto momento consiguieron usurpar 20.000 cuentas de Twitter de reclutadores y partidarios de Isis y recurrieron al doxing. ¿Qué significa doxing? Doxing significa que no me gustas y lo descubro todo sobre ti. Quizá los números de tus cuentas bancarias o de tus tarjetas de crédito, o tu teléfono móvil o el móvil de tu madre. Eso es doxing. Reunir todo eso y publicarlo en Internet. Da miedo. Publicarlo en Twitter. Pero imaginad poder hacer eso, no solo a cualquier persona, sino al líder de un país. Control. Anonymous. Bienvenidos al nuevo mundo, donde las batallas las libra en Internet un enigmático grupo de figuras enmascaradas conocido como Anonymous. Están presentes en Internet desde 2003, pero no llegaron a oídos de la mayoría hasta 2008, cuando divulgaron su intención de acabar con la Iglesia de la Cienciología. Desde entonces han lanzado una serie de campañas u operaciones, como ellos las llaman, que pueden ir desde el activismo serio, como la Operación Beast, un ataque contra maltratadores de animales, hasta operaciones menos útiles como hackear PayPal. La pregunta es, ¿son Anonymous los buenos o los malos? Incluso su lema parece amenazador. No perdonamos. No olvidamos. La guerra es desclenchada. Preparé-vous. Me dirijo a Hope, la conferencia Hackers del Planeta Tierra en Nueva York. Mi intención es descubrir más sobre el misterioso mundo de Anonymous, porque quiero saber quiénes son, lo fuertes que son y cuánto poder tienen en realidad. Esto va a ser genial. Absolutamente increíble. Aquí hay miles de hackers, todos reunidos en Nueva York. Bastante intimidante. Al salir del ascensor, alguien me ha dicho que aquí nadie tiene nombre. Y le he contestado. Vale. Muy interesante. Evidentemente, no todos los asistentes forman parte de Anonymous, pero saben más que la mayoría. Anonymous es una entidad muy amorfa, pero tiene una fórmula mágica, cierta aura a lo Robin Hood. Tradicionalmente, su éxito se basa en el hecho de estar del lado de los buenos. Vale. Su objetivo son grandes organizaciones globales que están mal vistas en todo el mundo, y cualquiera puede apoyar eso. Y Anonymous está demostrando en todo el mundo que los gobiernos deberían temer al pueblo, temer a la gente dispuesta a ponerse en pie y decir, no seguiremos soportando eso. Pero, ¿cómo selecciona Anonymous sus objetivos y decide a quién atacar? ¿Qué tiene este grupo que le ha permitido convertirse en una fuerza a tener en cuenta? ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando piensas en Anonymous? ¿Piensas algo negativo o algo positivo? Algo positivo. Pienso en una protesta que debió empezar mucho antes. Pero por cada persona que celebra ese cambio real, hay muchas que temen a Anonymous, que creen que están a medio camino entre justicieros y terroristas. Creo que temen a lo desconocido. Ves a unas personas que llevan máscaras y no sabes quiénes son y cuál será su próximo objetivo. Creo que un sector de la población cree que Anonymous está haciendo cosas subversivas o malas. Esa es su percepción. Pero, ¿de dónde procede esa percepción? Anonymous nació, en cierto modo, en los foros de 4chan, una comunidad online famosa por ser el caldo de cultivo de los trolls de Internet. Sus primeras acciones parecían más inspiradas por el humor que por cambiar el mundo. Como el bombardeo de pizzas, encargar que entregasen enormes cantidades de pizzas no deseadas a tus enemigos. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo evolucionaron hasta ser algo más grande? Pasaron de las bromas pesadas, de buscar diversión, a cambiar países y culturas. Pueden influir en ciertas decisiones. ¿Crees que eso es bueno? ¿O crees que se ha descontrolado un poco? Lo que creo que pasó es que se dieron cuenta de que, como colectivo, tienen una voz poderosa y que pueden usar esa voz para conseguir grandes cambios. No debemos olvidar que en Anonymous no hay una estructura de liderazgo. Nadie te entrega una tarjeta de miembro de Anonymous. Somos Anonymous. Somos Legión. Unos como uno. Dividido por cero. Hay quien ha descrito a Anonymous como un ejército internacional sin rostro que no tiene una única ideología. Están dispuestos a unirse por la causa correcta. No existe una figura central y eso es bueno. Con el poder centralizado, una sola persona acapara demasiado y se le sube a la cabeza. No es que Anonymous haga algo como una organización. Son personas que usan el nombre Anonymous para hacer sus cosas. Su mensaje es la inclusión, la igualdad. Son valores que Internet ha proporcionado desde su origen. Si necesitaras comunicarte con Anonymous, ¿qué harías? Tengo algunos contactos. Pediría a amigos de amigos que hablasen por mí. Pero si hubiera una figura central, el FBI iría primero a por ella. ¿Te sientes cómodo hablando de eso ahora mismo? La verdad es que no. ¿Quién controla el mundo? ¿Los políticos? ¿Los revolucionarios? ¿Dios? Estamos investigando quién maneja los hilos. Control. Anonymous. ¿Se ha convertido el grupo de justicieros de Internet Anonymous en una de las voces más poderosas e influyentes de la actualidad? Estoy en Nueva York en una conferencia de hackers buscando personas que puedan ser figuras clave en Anonymous. La mayor parte de los asistentes no se sienten cómodos ante la cámara, pero uno nos ha recomendado hablar con Gabriela Coleman, una antropóloga que pasó años estudiando y trabajando con Anonymous. Probablemente sea la persona que más sabe sobre el grupo. Como antropóloga que ha estudiado Anonymous, creo que la polémica es inherente al grupo. Algunas personas me dicen, me encanta Anonymous, son héroes, están salvando al mundo. Otras me dicen, no me gusta el hecho de que no exista ninguna responsabilidad. Hay todo tipo de opiniones. Una de las cosas más interesantes es que Anonymous existe desde hace ocho años y algunas operaciones han provocado muchas detenciones. En otras, pese a implicar actividades ilegales, no ha habido detenciones. En la lucha de Anonymous contra el terrorismo, por ejemplo, no han intervenido, pero en otros casos sí han intervenido a fondo y han arrestado a muchos que han pasado bastante tiempo en la cárcel. ¿El miembro típico de Anonymous es un hacker o un ciberterrorista? Hackear puede significar muchas cosas distintas. Puede significar una solución inteligente, ideada para irrumpir en un sistema para hacer algo realmente siniestro. Pero hay grupos de hackers dispuestos a participar en intrusiones informáticas con objetivos políticos para divulgar malas acciones. Y Anonymous ha ayudado a poner eso en el mapa. Pero el participante típico no es un hacker. Y no creo que haya un solo ciberterrorista en Anonymous. Pero lo has dicho sonriendo. Sí. Porque creo que ahora mismo eso es ridículo. Matar personas no es lo suyo. Es más bien algo propio de ISIS, ¿verdad? No es de manera que esto es un llamado a armas, ni estamos declarando guerra contra el gobierno de Estados Unidos. Pero, si América tiene una revolución sin sangre, no solo se unirá a las masas, los ciudadanos de otras naciones verán esto como una posible y realista. Tras seguir numerosas pistas, logré ponerme en contacto con uno de los miembros fundadores de Anonymous, Greg Housh. Greg, ¿cómo estás? Se convirtió sin quererlo en el rostro público del movimiento después de que los cienciólogos divulgasen su identidad tras la operación contra la cienciología. ¿Te sientes cómodo hablando de Anonymous? Sí, soy el miembro menos anónimo de Anonymous. En Anonymous no todos son hackers, ¿cierto? Es cierto. En Anonymous haces lo que debes hacer. Editar vídeos, escribir guiones, hacking, medios de comunicación, comunicados de prensa... ¿Qué se te da bien y Anonymous necesita hoy? ¿Por qué todos temen la palabra Anonymous? Creo que al principio hicimos muchas cosas que hicieron que el nombre resultara amenazador. La voz de los vídeos, la elección de los objetivos... Creo que a la mayoría lo que más miedo les da es su naturaleza fluida y amorfa. Prefieren cosas más estructuradas. Alguien puede sugerir una operación con valores morales cuestionables, ¿verdad? Sí. ¿Existe una jerarquía que no conocemos? Sabemos que es un colectivo, pero ¿hay alguien que pueda detener una operación? No se puede expulsar a una persona de Anonymous, ya que nadie tiene el poder de decir, ya no formas parte de Anonymous. Es una idea, úsala cuanto quieras. Pero hay una especie de mecanismo intrínseco para detener operaciones que no gustan. Puedes recomendar algo que al conjunto de la colmena, a todos los que se sienten identificados, no les guste. Eso no significa que puedan evitar que uses el nombre, pero sin duda puedes cabrear a alguien más que dice ser Anonymous y hacer que te ataque, que haga que pierdas tu anonimato. Aunque alguien no lo use contra una corporación para derrocar a alguien y divulgar datos, si lo hace para revelar la información personal de alguien y publicarla en Internet solo porque no le cae bien, es un asunto personal, ¿no? No, lo que pasaría es que todos aparecerían para gritarte una cosa muy simple. No es tu ejército personal. Si no hay algún tipo de efecto global o un beneficio público en juego, o simplemente pura diversión, entonces no te ayudarán. No participarán, no verán ningún valor en perder su tiempo en eso. ¿Crees que la CIA usa Anonymous para sus propios objetivos? Podría hacerlo y quizá ya lo haya hecho. Podría aparecer un agente y actuar de forma lo bastante inteligente para ser escuchado. A mí no me importa dónde trabajas. Si la operación es buena, la operación es buena. ¿Quién estaba detrás de la máscara en el primer vídeo? Sé quién era. Sé que lo sabes. ¿Quién estaba detrás de la máscara? Anonymous. ¿Eras tú? Era Anonymous. Era Anonymous. ¿Por qué tanto esfuerzo para protegerse como acabas de hacer? ¿Por qué razón? ¿Por qué esforzarse tanto? Nadie va a descorrer ese velo. Porque una idea no se puede encarcelar. Anonymous sigue en marcha. Aunque surja otra operación la próxima semana, tú no habrás hecho nada. Entonces, ¿qué podría acabar con Anonymous? Mientras consigamos mantener la idea en marcha, y consigamos que todos comprendan esa idea, nunca morirá. Las ideas prevalecen. Lo que se trata es que todos estamos en una cosa y que es la justicia. Y la justicia. ¿Crees que tienes el control? Tal vez solo sea una ilusión. ¿Quién toma realmente las decisiones? Para mí la pregunta es, ¿podemos confiar más en Anonymous que en el gobierno? Si el gobierno necesitase a Anonymous, ¿lo usaría? Sin duda, parecen compartir muchas cosas. Eso es lo que yo creo. Bueno, es factible que haya una conexión. Si pensamos en la CIA, han controlado la divulgación de información y hay pruebas documentales de que han experimentado con el control mental. MK Ultra. Exacto. He estado viendo vídeos de declaraciones sobre MK Ultra. Esta la encontré en YouTube, fijaos. Interesante, ¿verdad? Básicamente destapó que el control mental es real. Sin duda. Y lo más importante es que la mayoría no hemos oído hablar de esa mujer. Pero la mayoría sí conoce la historia de Sirhan Sirhan, el hombre que asesinó a Robert Kennedy. Ese hombre, a día de hoy, sigue diciendo que le lavaron el cerebro, que no recuerda el asesinato, y que fue programado para asesinar al candidato demócrata. Después de ver un vídeo así, no pude evitar pensar en su historia. Y entonces decidí que debía investigar más sobre MK Ultra y el control mental. Control. Los otros burn. Desde su propio origen, el secretismo que rodea a la CIA ha ayudado a alimentar innumerables historias que a menudo son más extrañas y siniestras que la ficción. Posiblemente las más inquietantes sean las relacionadas con candidatos de Manchuria reales, personas cuyas mentes han sido usurpadas. No puedo evitar pensar que parece un argumento de ciencia ficción, un experimento secreto del gobierno para crear armas vivas y programables. Puede enviarlos a una misión, limpiar su memoria y volverlo a hacer. ¿Es posible controlar la mente de alguien de esa manera? Me puse en contacto con un hombre que intenta descifrar esta historia desde hace décadas. Acabamos de llegar a Dallas, Texas, y estoy deseando conocer al doctor Colin Ross. Es un experto en el MK Ultra. Escribió un libro sobre el proyecto. Quiero averiguar si es médicamente posible crear un asesino por control remoto. Un Jason Bourne real. ¿Qué es un candidato de Manchuria? El término procede de un libro llamado El candidato de Manchuria, publicado a mediados de los años 50, que fue llevado al cine en una película protagonizada por Frank Sinatra. Designa una personalidad múltiple creada artificialmente. Pueden realizar algún trabajo como entregar documentos, transportar información, infiltrarse, realizar incursiones, lo que sea. Esa parte de la persona lleva a cabo la tarea, pero la persona principal no lo recuerda. Así que, si son capturados e interrogados, no saben nada. ¿Es médicamente posible crear un candidato de Manchuria? Creo que es posible por varias razones. Primero, porque trabajo como médico con personas con personalidad múltiple, que hoy se denomina trastorno de identidad disociativo. Conozco por cientos de ejemplos que la mente humana puede hacer eso. ¿Cómo crearían los médicos del MK Ultra personalidades múltiples? De forma natural, suele ocurrir básicamente como una forma espontánea de afrontar el terror y un maltrato severo. Puedes hacer todo lo que sabemos que ocurre en Guantánamo o en Abu Gharib. Privación sensorial, aislamiento sensorial, técnicas de poli bueno, poli malo, aterrorizar al sujeto diciéndole que lo matarán usando perros, el uso de drogas, la hipnosis... Pueden aplicarse muchas herramientas. ¿Tiene mano algún expediente de un caso concreto que puedan mostrarnos hoy? Tengo 15.000 páginas de documentos. Vale. Este es muy interesante. Fue enviado al director de la CIA en 1963 y es un informe interno sobre una inspección del MK Ultra. Estoy viendo documentos de cientos de víctimas involuntarias. Esto ya no es confidencial. Ya no es un secreto. No es una conspiración. Toda esta información está a disposición del público y la cantidad de documentación es asombrosa. ¿Cree que hoy hay en activo algún agente real con identidad secreta como Burn? Desde luego. No es solo mi opinión personal, que en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, los años 50 y 60, hubo candidatos de Manchuria operativos. Figuran los documentos. La verdadera pregunta es, ¿sigue habiéndolos? ¿O todos esos programas fueron cancelados? Yo diría que no es verosímil. Creo que todas las principales agencias de inteligencia lo hacen. MK Ultra fue cancelado en 1973, tras divulgarse el alcance de sus actividades ilegales. Si todas las principales agencias de inteligencia lo están haciendo, ¿dónde están los verdaderos Jason Burns, los candidatos de Manchuria, los supersoldados? Se conocen testimonios de víctimas de muchas zonas de los Estados Unidos y Canadá. Incluso Sirhan Sirhan, el asesino que mató al candidato presidencial Robert F. Kennedy, afirma ser una víctima de ese programa. Tras una búsqueda exhaustiva, decenas de pistas falsas y callejones sin salida, por fin he encontrado a Duncan O'Finian, quien afirma ser un producto del MK Ultra de la CIA y un experimentado veterano de operaciones gubernamentales encubiertas. Tengo mucha curiosidad. Podría empezar contándome de dónde es, dónde nació... Nací en 1960, en el este de Kentucky, en los campos de carbón, a los pies de los montes Apalaches. Mi padre nos hacía mutarnos a menudo. Nunca supe a qué se dedicaba realmente. Hacía de todo. Fue policía, leñador, agente de la CIA. En 1966 me hicieron una prueba junto a otros niños. Buscaban niños con determinados talentos, habilidades, etc. Y superé la prueba. ¿Sus padres dieron su consentimiento? Sí. Sí. ¿Sabían para qué eran las pruebas? Estoy seguro de que mi padre, en aquel momento, lo tenía bastante claro. Mi madre, la verdad es que no lo sé. Pero firmó los papeles y me uní al programa, literalmente. Fui trasladado a un centro de adiestramiento en el que fui torturado y... ¿Siendo un niño? Siendo un niño. Hasta que me dividí en una personalidad alternativa. Y esa personalidad alternativa fue adiestrada para ser un soldado. ¿Qué tipo de pruebas le hicieron? Fue una pesadilla. Iba mucho más allá del adiestramiento normal que podría recibir un soldado. Electrocución, sobre todo. Cuando una corriente intensa atraviesa el cuerpo humano y no es suficiente para matar, pero sí para provocar un shock, causa microfracturas. Los huesos se vuelven más gruesos, más densos y más pesados. También te vuelves prácticamente inmune a casi todo el dolor. Es bastante extremo para un niño. ¿Cuándo empezó a darse cuenta de lo que le había pasado? Por buena que sea la programación, siempre hay algo que denominan ecos. ¿Cuántas misiones cree que realizó? Treinta. ¿Cuándo terminó todo? Nunca termina. Eso nunca desaparece. ¿Podría ser Duncan un supersoldado real, el producto de un experimento gubernamental secreto sobre el control mental? Y de ser así, ¿podría haber sido Sirhan Sirhan el asesino del senador Robert Kennedy, preprogramado como algunos han afirmado? Aunque Duncan tiene pocas pruebas. Al pensar en todas las veces que la historia ha cambiado mediante la bala de un asesino, me pregunto. ¿Cómo podemos estar seguros de que quien apretó el gatillo actuó de forma independiente? Quiero hablar con la profesora Riley. Su especialidad es la psiquiatría clínica. Quiero conocer su opinión sobre el tema. La llamaré por Skype. Genial. Hola, profesora Riley. Hola. Me gustaría saber si es posible fracturar una personalidad mediante la tortura y el trauma. Bueno, si hablamos de disociación, sí es posible. Y si eso le ocurre a alguien, ¿es posible controlar de alguna forma esa otra parte de su personalidad? El control mental es un término demasiado general. A veces en psiquiatría lo llamamos persuasión coercitiva. Y las personas que han sufrido algún tipo de trauma son más vulnerables a ello que los demás. ¿Es posible perder la memoria sobre lo que te ha ocurrido? En un estado disociado es muy posible. A Hollywood le gusta destacar a menudo esos desórdenes de personalidad múltiple con películas como Seville y muchas otras. En realidad es la imagen de una forma extrema de personas que padecen disociación. Suele ocurrir en periodos más breves. Los pensamientos reprimidos son un recurso de la mente para gestionar un trauma. Es un mecanismo de defensa. Gracias, profesora Riley. Ha sido muy ilustrativo. Ha sido un placer. Lo más interesante y aterrador es que hay toda una oleada de personas que regresan de Irak o Afganistán con un trastorno de estrés postraumático. Una agencia gubernamental podría identificar esos problemas en las personas y utilizar a esas personas para intentar convertirlas en guerreros MK Ultra. Sería muy interesante remontarse en los archivos de Duncan para examinarlos o buscar pruebas de un centro de experimentación. Es una gran idea. Me gustaría poder hablar con Sirhan, Sirhan en prisión. Alguien relacionado directamente con MK Ultra y esos experimentos. De hecho, ya estoy en ello, Jimmy. Me he puesto en contacto con la prisión de San Diego. Ahora todo depende de superar la burocracia. Si queremos hablar sobre el control mental, hay otro tema que debemos abordar. Algo mucho más misterioso. Quiero que escuchéis algo. ¿Me pasas mi teléfono? Claro, tío. Toma. Gracias. De nada. Dios mío. Aunque parece Jimmy recién levantado, no lo es. ¿Qué demonios es? El archivo de audio real del exorcismo de Annelise Michel. Le realizaron exorcismos durante diez meses seguidos. Hablamos de demonios que poseían su cuerpo y su mente. ¿No es la Iglesia Católica la única organización que puede realizar un exorcismo? Según tengo entendido, hay otras religiones que creen en el exorcismo. Pero la Iglesia Católica es la única que tiene un departamento dedicado a realizarlos. ¿Cómo comienza ese proceso? O sea, buscas en Internet, ¿estoy poseído? ¿Existe un proceso de solicitud? Antes de llegar a eso, debes plantearte una enfermedad mental, plantearte una adicción a las drogas. Todas esas cosas pueden alterar tu conciencia hasta hacerte pensar que estás poseído. Como sabéis, tengo un máster en trabajo social, y para mí era muy importante que nadie fuese mal diagnosticado. Si padecían una enfermedad mental, había que identificarla. Y para eso recurres a alguien como Timothy Earle. Él es el primer contacto. Básicamente, investiga y se asegura de que esa persona no padece ninguna enfermedad mental. Comprueba que no forma parte de un entorno que le cause traumas o algún tipo de desencadenante. A continuación, si puede confirmar todo lo que ve, se pone en contacto con la iglesia católica que envía a un sacerdote. ¿Quién tiene el control? ¿Tal vez un grupo anónimo de justicieros de Internet? ¿Tal vez simplemente el gobierno? ¿O tal vez es más complicado que cualquier cosa terrenal? ¿Y si estamos a merced de una batalla cósmica entre el bien y el mal? Acabo de llegar a Wichita, Kansas, para reunirme con Timothy Earle. Es un demonólogo profesional de la Sagrada Orden de San Miguel, una organización independiente de la iglesia católica fundada en 1981. Su misión es ayudar a aquellos que padecen síntomas de posesión demoníaca. Tim me contará un poco más sobre lo que hace, y después investigaremos un posible caso. Por si eso no fuera lo bastante espeluznante, hoy es viernes 13. ¿Puedes explicarme a qué te dedicas como demonólogo? Cuando alguien tiene un problema y cree que puede estar relacionado con el demonio, llama a la orden o al sacerdote, y me envían para que vaya antes a conocer a esas personas. Porque no siempre es necesario un sacerdote, existen enfermedades mentales y enfermedades físicas con los mismos síntomas. Debo reunir información digital, episodios previos, historial, entrevistas, todo eso da forma al caso. Entonces examinar a alguien requiere un largo proceso de información, de investigación. Sí, y me ayudará a decidir qué es y cómo corregirlo. Todos conocemos historias sobre fantasmas que pueden resultar un poco infantiles, pero tú trabajas con algo mucho más profundo, trabajas con demonios, con demonios que se apoderan de uno. Existen tres fases demoníacas, la opresión, la infestación y luego la posesión. Cuando hay un demonio oprimiendo a alguien, sobre todo cuando lo posee, ha existido una invitación. Tienes que permitirlo. Nadie es inmune a eso. Sí. Nadie. Pero el caso ha de ser presentado en conjunto a la orden, que es quien me dice... Lo siento, chicos, tengo que contestar, es nuestro cliente. Vale, de acuerdo. Es muy interesante ir en tu coche. Aquí pone papá y llevas una cruz. Sí. Fe y familia. Lo has captado. Sí. Esos son tus pilares, ¿verdad? Desde luego. He pedido permiso al obispo para que acudas con tu equipo al próximo caso. Los clientes son una familia que podría sufrir una infestación demoníaca en su vivienda, posiblemente una posesión. Tendréis que afrontarlo con cautela y sensibilidad. Gran parte de vuestro público puede pensar que los exorcismos y los demonios solo existen en las películas. Yo creo, y la orden cree, que es importante saber que los demonios son muy reales. El diablo es muy real. Y el diablo trabaja en este mundo. Creo que hemos llegado. Es interesante que parezca una vivienda estadounidense normal. Desde luego. Nunca pensarías que dentro de esa casa hay una posesión demoníaca o podría haberla. Bueno, casi todos los momentos más aterradores los he vivido en casas modernas, incluso en casas totalmente nuevas. Simplemente puede ocurrirle a cualquiera, como mencioné antes, nunca se sabe. Vamos a reunirnos con una familia que está convencida de que el suicidio de su hijo, Markel, se debió a la influencia de un demonio en su hogar. Temen que esas fuerzas demoníacas sigan presentes. Soy Julian, ¿qué tal? Bien, soy Tim. Caramo. Julian. Encantado. Encantado. Soy Sean. Encantado, Sean. Encantado. Caramo. Aquí han ocurrido sucesos paranormales. Antes de que falleciese, ya había espíritus. Siempre han pasado cosas sobrenaturales. Siempre hay actividad. Ruidos extraños por la noche, como alguien lanzando botellas a la basura. Grifos que se abren solos, puertas que se abren solas, bombillas que explotan. Por eso no me gusta venir aquí. Yo siento que tengo que venir. Algo me atrae aquí cada mañana. Cada mañana, entre las ocho y media y las nueve, me siento aquí y percibo sentimientos extraños. Yo también los he experimentado en el sótano, sí. Yo ya no bajo nunca. Hace un par de años que no bajo al sótano, porque sé qué hay allí. Sí. Vale. ¿Os importaría que entrásemos? Claro. Bien. Antes de entrar, quiero asegurarme, porque los dos habláis de mucha actividad y tendría que entrar todo el equipo. Podéis cortar esto, si queréis. Si alguien empieza a sentir náuseas, mareo, ira... Si de repente alguien siente ira o rabia o se enfada con alguien por algo muy trivial, estad atentos. ¿Vale? ¿A todos os parece bien que entremos? ¿Sí? Vale, pues entremos. Al comenzar una investigación, debo estar muy pendiente de influencias demoníacas. Pueden ser descensos bruscos de temperatura, olores pútridos... Otro indicio claro es la profanación de símbolos religiosos. Me preguntaba si esta cabeza cortada de un ángel, ¿buscas cosas así? ¿Eso lo hizo Markel? Sí. Sí. Tuvo que darle una buena patada. Durante un recorrido observo el estado general de la vivienda. Podrían estar pasando muchas otras cosas. Tengo que ser cauto en mi evaluación. Pero un caos extremo, unas condiciones de vida extrañas, la destrucción o el vandalismo de la propia vivienda... A menudo acompañan la actividad demoníaca. Bien, hablemos del sótano. Aunque el suicidio no ocurrió en el sótano, todos coinciden en que es el lugar donde se concentra en la energía negativa y extraños fenómenos paranormales. No voy a bajar con vosotros. Puede llevaros mi hijo. No voy a bajar porque... Llevadme cobarde. No me importa lo que me llaméis, pero no voy a bajar. Ahí abajo he visto cosas. Sé lo que hay ahí. Espero que consigáis alguna reacción para que os convenzáis. ¿Preparados? Vamos. Vale. Llevad un crucifijo. Dime, ¿tenía su dormitorio aquí abajo? No, el dormitorio principal estaba arriba. A veces puedes encontrar símbolos. Les gusta marcar su territorio. No digo que sea uno, pero eso de ahí sería algo a tener en cuenta. Puedes encontrar marcas como esa y quizá incluso arañazos en alguna parte. Por eso siempre giro constantemente la cabeza para observarlo todo. ¿Dirías que ha empeorado con los años? ¿Se ha vuelto más frecuente y continuado, más intenso? Timothy nos ha pedido que dejásemos las cámaras un minuto. Mi productor me acaba de decir que, en cuanto Timothy empezó a investigar abajo, Sean empezó a comportarse como un loco arriba y ahora está diciendo que nos vayamos. No sé qué está pasando arriba ni cuál es la situación, pero parece un poco rara. Un momento, ¿podemos subir? ¿Se lo has preguntado a Timothy? Hemos salido de la vivienda mientras Timothy intenta comprender lo que está ocurriendo. Sean ha salido. Dice cosas sin sentido y no escucha a nadie. Es inquietante porque hace diez minutos estábamos manteniendo una conversación normal y ahora está... parece estar como... en trance. Estamos esperando si la familia permite que la investigación continúe. Timothy ha pedido ayuda a la mujer de Sean. Y la aprendiz de Timothy, que además es su hija, también ha venido. ¿Sabes que tiene un puto cable alargador con el que me dijo que iba a colgarse dentro de la casa? Escucha, necesito que te calmes porque tu padre no se encuentra bien, ¿de acuerdo? Necesito que lo saques de aquí, de alguna forma, y lo lleves a casa. Perdió la puto cabeza cuando le dije que de una puto vez dejase de venir aquí. Todo ha empeorado muy rápidamente. Fue Sean quien recurrió a Timothy en busca de ayuda y ahora ha cambiado de idea. No quiere su ayuda. Está bloqueando la puerta y no permite que Timothy entre para seguir investigando. Tengo que saber qué está pasando en esa casa. Muchas personas acuden a nosotros en busca de ayuda y en cuanto llegamos para intentar ayudarlos, se alteran, a veces de forma violenta. Nos gritan, quieren echarnos, que nos vayamos. Es una seria señal de alarma. Un demonio no quiere irse. Si un demonio comprende lo que he ido a hacer, puede que empiece a controlar al cliente. Usa al cliente para deshacerse de mí e impedir su liberación. Pues deja que entren. Problemas. No los quieren dentro. Oye, deja esa mierda. Deja que trabajen. No los quieren dentro. Esto está relacionado con la depresión. Han venido a ayudarnos. Es lo que queríamos, quieren ayudarnos. No, me han dicho, saca esa puta mierda de aquí. Porque son quienes van a grabar los efectos a largo plazo. ¿De quiénes hablas? Hemos recibido ayuda. No depende de nosotros. Debemos agradecerlo. Agradezcamos su ayuda. Parece que a Sean lo alteran las cámaras. Así que hemos tenido que dejar de grabar de nuevo. Timothy ha conseguido que Sean se aleje de la casa. Y ha sido como pulsar un interruptor. Ha vuelto a ser el tipo normal que conocimos hace unas horas. Como si hubiera pasado. Sí, está sufriendo. Está sufriendo mucho. Hay algo que me atrae aquí. Debo venir al menos dos veces al día. ¿Cómo te gustaría que acabase esto? ¿Qué quieres que haga? Que eches a lo que no debería estar aquí. Mi objetivo es que no os haga sufrir. Vale. Que no volváis a sufrir. Mi mujer piensa que algo me atrae aquí. Es justo lo que yo pienso. Decir que ha sido interesante es quedarse corto. Hay muchas emociones, muchas emociones. Es algo normal cuando una familia vive una tragedia así. Cuanto mayor sea la atracción que siente el padre hacia la casa, más me preocupa que se trate de una influencia demoníaca. Lo siguiente es hacer una recomendación a la orden. Acabamos de recibir otra llamada sobre una posible posesión. Hora de volver a la carretera. Timothy me dice que el hecho de que los cambios drásticos en el comportamiento de Sean dependan de si está o no cerca de la casa, es suficiente para que la orden dé un paso más en este caso. Esta noche, recomendará que envíen un sacerdote a visitar a la familia y a exorcizar la casa de espíritus demoníacos. Timothy no estará presente. Ya está trabajando en el siguiente caso. Madre mía, Karamo, ¿sentiste miedo? La verdad es que aluciné. Me puse muy nervioso e incluso después de irme, seguía un poco alterado e inquieto por todo aquello. No creo necesariamente en las posesiones, pero sí creo que ciertas personas han experimentado situaciones en las que pueden creer estar poseídas. Sinceramente, creo que todo se reduce a una enfermedad mental. ¿Qué crees tú? No dudo que una energía malvada podría dominar a alguien, pero también creo que esa persona puede convocarla. Seamos realistas, no sabemos nada sobre posesiones demoníacas ni qué podría estar pasando. Cuando hablamos de control mental, me pone nervioso que podría ponernos en peligro entrar en ciertos lugares en los que, de repente, un demonio podría asaltarnos y estar controlando ahora nuestros cuerpos y nuestras mentes. ¿Quién tiene realmente el control? ¿Quién controla el mundo? ¿El gobierno? Tal vez. ¿Rostros anónimos hackeando con objetivos políticos? Posiblemente. ¿O demonios? Podría ser. Los existencialistas dirían que nadie tiene el control. Un pensamiento aún más aterrador. Debemos seguir adelante. Debemos averiguarlo, tíos. ¿Quién tiene realmente el control?